El ganador de las TC Pickup, Nicolás Pesucci, felicitaciones, merecido y gran triunfo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que muy contento. Una victoria muy importante para nosotros, para todo el equipo, para todos los sponsors, así que bueno, a disfrutarla. Contanos cómo viviste la carrera, que como decías hace un rato, fue tranquila para virarse de afuera, pero de adentro se vivió muy tensionado. Sí, la verdad que sí. Tranquila en el manejo, porque no tenía por ahí alguien cerca en una lucha de posición. Pero muy tensionado, muy nervioso, porque son fierros, cualquier cosa puede pasar. Hasta que no se baja la bandera cuadra, no está nada dicho. Podía haber un pescar y la carrera arrancaba a través de cero. Podía tener una falla, podía pincharse una goma como le pasaba a un Mariano en la vuelta previa. Cualquier cosa podía pasar. La verdad que venía muy nervioso por eso. Y bueno, una vez que terminó la carrera, obviamente, fue mucho más tranquilo. Te sufriste mucho en los relanzamientos. ¿Cómo lo vivió el equipo? Sí, obviamente. Cada relanzamiento se sufre. Porque es un volver a empezar, es un relanzamiento de a dos. Y todo puede pasar. Creo que me jugó a favor la suciedad que había en la pista cuando relanzamos. Por adentro estaba limpio, por afuera estaba sucia. Y creo que Luciano vio eso y decidió no arriesgar y metarse atrás mío. Y ahí me quedé un poco más tranquilo, ¿no? Yo creo que los relanzamientos son puntos de inflexión en una carrera. Y bueno, por suerte, el que hubo lo pudimos pasar bien y después no hubo más. Felicitaciones, Nicolás. A disfrutar con el equipo. Vale. Muchas gracias. A agradecer a todo el equipo, a todos los sponsors, a mi familia, a todos los que siempre dan una gran mano, un cariño muy grande. Y bueno, a disfrutar.